Buenas tardes. Hoy miércoles 14 de noviembre de 2018, son las 6 y 1 de la tarde y vamos con tu actualidad del mundo del deporte aquí en planepuzela.es y hoy tenemos protagonista de la segunda división B, grupo tercero del Cornellá. Pues sí, buenas tardes a todos los seguidores, un día más de planepuzela.es como decía mi compañero y bueno, dentro de los protagonistas de la segunda división B ya hemos hablado con protagonistas del grupo primero, del grupo cuarto, bueno pues hoy toca protagonista del grupo tercero. Así que como decía mi compañero, vamos a saludar a un jugador del Cornellá, Eloy Gila, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero bueno, agradecerte tanto a ti personalmente como bueno al jefe de prensa de tu club por la facilidad que nos ha puesto desde un primer momento. Así que lo primero agradecerte que nos prestes unos minutitos y bueno, te quería preguntar, ¿cómo ha empezado el equipo la temporada? Vais ahí en el undécima posición, la verdad es que habéis conseguido más empates que victorias, bueno, ¿cómo ha sido este comienzo liguero? Sí, bueno, la verdad que en cuanto a sensaciones está siendo mejor que en cuanto a puntos, porque la verdad que bueno, que muchos partidos hemos sido superiores, pero lo que tú dices, pues por pequeños detalles o por errores individuales, pues bueno, pues no conseguimos ganarlos. Pero ya te digo que la sensación es bastante buena, hay un buen grupo y bueno, esperemos que con la victoria del otro día podamos cambiar la dinámica. Eloy, buenas tardes. Hola, buenas. Y bueno, y el objetivo del Cornellá, ¿cuál tiene que ser? ¿Luchar por la permanencia o hay que soñar por los puestos de play-off-scenso? Hombre, teniendo en cuenta que vienen de la temporada pasada de hacer play-off, pues bueno, en principio la idea es intentar mejorarla. Está claro que es muy difícil y que hay muchos factores que tener en cuenta, pero yo te digo, con la máxima ilusión y con el máximo respeto a todos los equipos del Cornellá. Pero bueno, pues eso, es intentar hacer una buena temporada y bueno, estar lo más alto posible. Quizás en el grupo 3, de momento, el que más fuerte está es el Hércules de Alicante, que ahora mismo le vemos líder, aunque está muy igualada esta clasificación. Sí, la verdad que el grupo 3 es muy igualado. Sí, a destacar Hércules y Villarreal de yo creo que estos dos, pues bueno, sí que parece que van en el momento un punto por encima del resto. Pero ya te digo, es que soy muy igualada, cualquier equipo te ganas y bueno, es lo bonito también de este grupo. Bueno, yo no sé cómo lo verás tú como componente de un equipo de segunda B. Aquí en PlanePuzela.es hablamos de la Liga Santander, hablamos de la Liga 1-2-3, pero siempre nos ha parecido muy complicado la segunda división B. Cuatro grupos, la cantidad de equipos que hay, los que compiten por ese playoff y lo difícil que es no solamente llegar a playoff, sino conseguir ese ascenso de categoría. Sí, es muy difícil porque al final, bueno, pues en primera y en segunda, pues hay unos campos, ¿no? Como yo le dije, aquí hay campos más complicados, más grandes, más pequeños, natural, artificial. Bueno, en cuanto a juego, pues también hay equipos de juego más combinativo, otros más directo. Bueno, es muy complicado y luego pues al final los campeones tampoco tienen el premio de acender directamente, ¿no? Sino que tienen que hacer una eliminatoria entre ellos. Así que es muy complicado, la verdad, que acender a la segunda división. Hablabas tú de, bueno, la diferencia de campos. Aquí el filial del Rava de Olí, que juega en los campos anexos, que es terreno artificial. ¿Tanto se nota jugar en una hierba artificial que en hierba natural? Sí, hay bastante diferencia, la verdad, en cuanto al bote, bueno, como rueda al balón también. Y luego, pues, aunque eso ya depende de cada equipo, pero bueno, en algunos, pues, por ejemplo, en nuestros, las dimensiones, pues, son quizás un poco más pequeñas que el resto, ¿no? Entonces, pues ahí sí que se nota diferencia. Y bueno, es una ventaja para nosotros, o a priori, es una ventaja que tiene que hacer suya el equipo local. Y por eso te digo que para los visitantes también cuesta ganar este tipo de campos. Eloy, bueno, has estado en muchos equipos, pero te queremos preguntar por uno en particular, que está en segunda división en Liga 1-2-3. Lo está pasando muy mal, que es el Nastic de Tarragona, con nuevo entrenador Enrique Martín Monreal. ¿Crees que puede salir hacia arriba? ¿Crees que se puede salvar? Sí, y tanto, porque, mira, además, tiene la experiencia de la temporada pasada con el Albacete, que también llegó en una situación bastante complicada. Y bueno, y al final lo salgo adelante, ¿no? Yo creo que, bueno, que ahí en Tarragona tienen que ser optimistas. Está claro que, bueno, pues el equipo no está en la mejor de las situaciones. Pero Enrique Martín es un experto en eso y yo creo que seguro les va a ir bien. Bueno, la verdad es que nosotros aquí sabemos mucho al Nastic. Primero, porque tenemos muy buena relación con Enrique Martín Monreal. Y luego, porque tenemos un ex que no tuvo suerte en mayoriz, como es Isabel Becerra. Y desde aquí le deseamos las mejores de la suerte. Así que es un equipo que vamos a seguir. Y te vamos a preguntar también por un compañero que tienes en el actual equipo, el Cornella. Bueno, ¿cómo está Manucho como compañero? Pues bueno, pues ahora mismo se está recuperando de una lesión. Y bueno, pues la verdad que tenemos ganas de que se recupere y de que al final, pues un jugador que, bueno, que ha estado en primera, en segunda, pues aquí nos puede ayudar. Es un jugador fuerte. Y bueno, pues la verdad que deseando que se recupere y que esté en el óptimo nivel para competir y ayudarnos. Bueno, seguro que lo que va a hacer es buen grupo porque nosotros, por lo menos por la experiencia y el trato personal que hemos tenido, le fueran mejor las cosas o peor. Desde luego, como compañero era muy bueno y apoyando a su equipo también. Así que seguro que esa parte la tenéis. Esperemos que se recupere pronto. Y yo te quería preguntar también, a título personal, ¿qué le pides tú a este año? Bueno, ¿qué te gustaría conseguir? Vemos que tienes 30 años, has estado mucho tiempo en segunda división B, alguna temporada en segunda división. Bueno, ¿qué te gustaría en esta última fase conseguir? Bueno, pues lo que vengo un poco seguido, ¿no? Que es de hacer dos play-offs. Pues bueno, la verdad que sería muy gratificante conseguir el tercero y poder acercarnos este año también para hacer play-offs. Sabiendo de la dificultad, pero bueno, vamos con la máxima ilusión, como siempre. Pues sí, hay que tener ilusión porque, como decimos, esta segunda división B es muy larga, pero a la vez es muy competitiva. Y hay muchos rivales, como por ejemplo, bueno, también de la zona, rivales catalanes, el Badalona. El Badalona siempre también suele estar ahí luchando por esos puestos de play-off. Sí, sí, ya te digo, es que si te pones a mirar la clasificación, solo ves equipos que han estado arriba o que alguna vez han hecho play-off, ¿no? Está el Badalona, está el Lleida, bueno, equipos complicados y que hay que pelear con ellos para ganarse un puesto. Luego ya tienes el Hércules, Villarreal B, que también ha hecho play-off, Falco Llano, que aunque en los últimos años no ha hecho, siempre ha sido de los que también ha hecho play-off. Bueno, hay equipos muy competitivos y, bueno, es un grupo muy bonito, la verdad. Bueno, y por último, por mi parte, ¿qué tal la afluencia? ¿Qué tal los espectadores y el ánimo hacia vosotros? Bueno, la verdad que en cuanto a espectadores, bueno, es un club humilde y la verdad que no viene demasiada gente, pero sí que es verdad que los que vienen siempre tienen buenas palabras hacia nosotros y siempre nos animan, pase lo que pase. Bueno, por último, esa era la última pregunta, pero te voy a decir algo. Se lo digo a todos los protagonistas que pasan por planepuzela.es, espero que contigo también surta efecto. Perfecto. Jugador que ha pasado por aquí, jugador que ha ascendido no de categoría, sino que a nivel personal le ha ido muy bien. Vamos a explicarte un caso concreto. Borja Iglesias, mira dónde está ahora, lo entrevistamos en segunda B y mira dónde está Borja Iglesias. Enri Gallego fue el primer protagonista, casi que pasó de segunda B, ha ascendido con Extremadura y ahora está hinchándose a meter goles en segunda. Jaime Mata, o sea que, bueno, toma nota porque a lo mejor un día de estos te tenemos que llamar o bien por un ascenso o bien porque, bueno, has conseguido un contrato con un equipo de categoría superior, ¿eh? Ojalá, ojalá, aunque me ha puesto el visto muy alto, ¿eh? Sí, bueno, espérate, es una anécdota que tenemos con Borja Iglesias, lo vimos con el Celta B, nosotros le preguntábamos si se veía jugando en segunda y en ese momento nos contestó que no, que no se veía jugando en segunda. Lo entrevistamos aquí en los anexos y, bueno, luego pues mira dónde ha llegado. Así que creo que, bueno, es un buen ejemplo y ojalá, yo siempre digo que ojalá todos los protagonistas que pasan por aquí, sobre todo por la amabilidad que tenéis con nosotros, pues bueno, por lo menos a nivel particular consigáis algo mejor para vosotros también, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, la verdad que los tres son muy buenos jugadores, son humildes, son trabajadores y, bueno, la verdad que es una alegría que jugadores, pues como Borja Iglesias y Enrique Gallego, pues que, por ejemplo, Enrique, que ha mamado en la segunda de prácticamente toda su vida, pues que tenga ese premio, ¿no? La verdad que es bueno para el fútbol también. Bueno, pues muchas gracias Eloy por esos minutos que te hemos robado, que le vaya muy bien al Cornellá, que consigas y puede ser el off-play-off y tú también que consigas muchos goles para ayudar al equipo. Muchas gracias a vosotros. Vale, hasta luego. Muchas gracias a Eloy Gila, protagonista, delantero del cuadro catalán del Cornellá, de la segunda división B, grupo tercero, este grupo tan competitivo, como bien hemos comentado, y se lo agradecemos. Es verdad, siempre lo decimos, pero es que es verdad que han pasado Borja Iglesias, han pasado Enrique Gallego y mira dónde están ahora, pues esperemos que también le pueda ir muy bien, en este caso, al delantero, como decimos, del Cornellá, Eloy Gila. Y saludamos a todos los oyentes que están en Facebook, en directo, Luz García Conde, María Jiménez, Virginia León, Paco Navarro, Lorena González, José Antonio Díez. Y si mi compañero quiere otra cosa, vamos a hacer una pausita y... Simplemente un apunte con lo que hablabas de los jugadores que hemos nombrado, lo ha dicho también el propio protagonista, ha hablado de jugadores humildes y creo, además, en un artículo de Playa de Puzela.es, en relación al Atlético de Liricoletas, una frase que la humildad es donde empieza el triunfo y los éxitos, así que creo que el protagonista de hoy también ha demostrado que es un jugador humilde, el equipo en el que está, como él mismo indica, y bueno, yo desde aquí, si alguien nos escucha desde Cornellá o cercano, bueno, pues que vayan a apoyar al equipo, que yo creo que también lo necesitan, han empezado un poquito flojo, como él decía, el juego es mejor de lo que se han dado en resultados, y bueno, pues desde aquí les animo también que vayan a apoyar al equipo. Pues hemos hablado de la segunda edición B, grupo tercero, con Eloy Gila del Cornellá, ayer hablamos de los resultados de los cuatro grupos, y ahora después de esta pausa, vamos a analizar un poquito cómo está la Liga 1-2-3, porque bueno, yo lo he comentado yo con mi compañero hoy en Deportes Coppelugo, cómo está esta segunda edición, pero lo quiero comentar también con mi compañera Marta, así que a la vuelta de pausa, vamos con la segunda edición con la Liga 1-2-3. Y seguimos en directo aquí en planepuzela.es, son las 6 y 12 de la tarde, de esta jornada de miércoles 14 de noviembre, y ya dejamos esa segunda edición B, que hemos entrevistado al jugador del Cornellá, Eloy Gila, y vamos a repasar esta Liga 1-2-3. Bueno, hablaba yo con nuestro compañero Álvaro Lorenzo, de Deportes Coppelugo, que bueno, pues hay sorpresas, hay equipos de revelación, como por ejemplo, la agrupación deportiva Alcorcón. ¿Podemos decir que la agrupación deportiva Alcorcón es una revelación o es ya una realidad? Bueno, pues yo creo que una vez disputado 13 jornadas, ya se va convirtiendo en una realidad, y no solamente en flor de un día. Además, hay que decir, lo hemos analizado más de una vez, en estos 13 partidos, Alcorcón ha recibido nada menos que solamente 6 goles, es decir, no sale ni a medio gol casi por partido. La clave generalmente de los equipos que ascienden de categoría, sobre todo de la Liga 1-2-3 a la Liga Santander, es un buen sistema defensivo, no hablamos de defensa, sino un buen sistema defensivo. Y vemos como los cuatro primeros clasificados no han encajado más de un gol por partido. Está Alcorcón segundo con 6 goles en contra, el Granada, que es el actual líder, tiene 8 en contra, el tercero, que es el Deportivo de La Coruña, 9, y el Málaga, que es cuarto, 10 goles. Pero también podemos decir que incluso el quinto, que es Albacete, solamente tiene 12 goles, Las Palmas, que es sexto, tiene 10, el Mallorca, que es séptimo, tiene 12, y el Osasuna, 14. Y luego ahí está el Cádiz, con 12 goles en contra, que fíjate que el Cádiz ha pasado una racha un poquito mala. Lo que se demuestra es que los primeros puestos, los 9 primeros, 10 primeros clasificados de esta categoría tan igualada, lo que decimos, no han encajado más de un gol por partido. Es decir, tienen menos de 13 goles. Así que, bueno, creo que el Alcorcón hoy en día no se puede decir que sea flor de un día. Para mí es el equipo revelación, sin lugar a dudas. Y sobre todo, como hablaba yo con Álvaro Lorenzo hoy, que es que es un bloque. No tiene jugadores que destaquen allá por encima del resto. Por ejemplo, podemos decir Juan Muñoz, que es el pichichi. Pero yo creo que todos son trabajadores, todos son un bloque. Y sobre todo, casi destaca lo bien que está haciendo su trabajo Cristóbal Parralo. Bueno, pues ese ejemplo que has puesto todo el Alcorcón como equipo, no destacando a individualidades, se pone de manifiesto en aquellos equipos que han subido de categoría de la Liga 1-2-3 a la Liga Santander y que no era uno de los previstos o uno de los favoritos. Me estoy recortando de equipos como el Alavés, equipos como el Leganés o equipos como la Sociedad Deportiva Huesca. O incluso el Roy Balecano puede tener un jugador que destaque un poquito más, como hablabas de Muñoz en el aspecto goleador. Pero lo que caracteriza a estos equipos que al final consiguen el ascenso cuando no están llamados desde que empieza la temporada ello, en principio, como otros, a estar luchando por esa opción de ascenso, es precisamente el grupo. Así que yo creo que el Alcorcón hoy en día ya es todo un ejemplo a seguir. Y desde luego, como siga con este ritmo, va a ser muy difícil que le quiten uno de los dos primeros puestos. Lo mismo que el Granada, lo mismo que el conjunto de Nazarí, que tampoco es un equipo que destaque por superindividualidades. Quizás tiene a Puertas, que es uno de los mejores jugadores de la segunda división, y bueno, pues tiene a Rodri Ríos, tiene a Fede Saremeterio, pero quizás un jugador que digas es el hombre clave de este equipo. Y también yo creo que el Granada, el grupo sobre todo, y su entrenador. Que fíjate que el año pasado en el Osasuna a veces estuvo discutido, ha estado en Sevilla Atlético, que fue el equipo de relación en su momento, y ahora pues está primero nada más y nada menos que con el Granada. Bueno, yo también creo, es verdad que el Granada en este caso está más obligado a estar en esa posición que a lo mejor el Alcorcone, otro equipo del que hablábamos, pero también la presión es importante. Nosotros vivimos en el estadio de los Osasuna, precisamente pues un año que al final el Osasuna no iba muy bien. Bueno, la presión que tiene este equipo cuando está en segundo, sobre todo, de ascender. Tienen que ascender, además, lo más rápido posible, y eso yo creo que acaba afectando. En Granada es verdad que la gente es exigente, pero también apoya mucho a su equipo, y creo que no tengo la sensación desde fuera de que tengan tanta presión los jugadores de Granada, como por ejemplo, jugadores de los Osasuna, jugadores de Zaragoza, jugadores del Real Oviedo ahora mismo, o del Sporting de Gijón, que están llamados no solamente a ascender de categoría directamente, pero mínimo, mínimo, estar luchando por ese play-off, y en el momento que se descuegan unas posiciones de esas seis primeras posiciones, ya entra como un estado de nervios alrededor que, lógicamente, eso afecta al equipo. Yo creo que la verdad que da gusto ver, por ejemplo, el estadio del Granada, Los Cármenes, siempre está casi lleno, siempre apoya a nuestro equipo, a veces, obviamente, si el equipo juega mal, pitan, pero yo creo que tiene una grandísima afición el conjunto de Nazarí. Y bueno, para hablar también, pues bueno, el Deportivo de la Coruña, que sobre todo el Deportivo, porque es tercer clasificado con 26 puntos, con 27 está primero y segundo Alcorcón, Granada y Alcorcón, y bueno, el Deportivo de la Coruña se están sobresaliendo los dos delanteros centros. El equipo entrado por Nacho González, pues con Carlos, en este caso, Carlos González, el delantero centro procedente del Sevilla Atlético, que también está marcando muchos goles, y como no, el vallisoletano, Quique González. Vale González, en ese equipo, tanto hasta el entrenador. Bueno, pues fíjate lo que cambian las cosas, lo mal que lo pasó Nacho González en su anterior equipo. Quique González, que él mismo, lo recordábamos esta semana, ha manifestado que a estas alturas de la competición liguera nunca había metido tantos goles en un equipo de la Liga 1-2-3, porque hay que recordar que Quique González, donde se salió, es el año que estuvo jugando en segunda vez con el Guadalajara, en caso, en cuestión de aspecto goleador, vimos cómo le fue a Quique el año pasado en el Osasuna, y vemos cómo le está yendo ahora en el Deportivo de la Coruña. La verdad es que las cosas cambian, tenemos ejemplos todos los días, el cambio de equipo, el cambio de entrenador, influye muchísimo para el rendimiento de los jugadores. Un jugador clave, ahora mismo Quique González, en esa delantera, en ese once titular del Deportivo de la Coruña, que está ahora mismo tercer clasificado, y bueno, este fin de semana nos vienen varios partidazos, pero sobre todo hay que destacar ese Real Oviedo Sporting Gijón, derbi asturiano, ya solamente con decir eso, sabemos cómo se lleven los derbis en Asturias, tanto en Oviedo como en Gijón, y bueno, pues ya van hablando los jugadores, ha hablado Saúl Berjón, que ha dicho que los jugadores que han llegado nuevos al reloj de este año, ya se van empapando de lo que tiene que ser un derbi, y que en un derbi tienes que dar todo hasta el último segundo del encuentro, en todos los partidos, pero en este caso especial, y también ha hablado en este caso Carmona, el jugador del Sporting de Gijón, y ha dicho, el autor de los dos goles del pasado fin de semana, que creo que salvó a Rubén Baraja, pues ha dicho Carmona, es jugador del Real Valladolid, que quiere que no haya polémicas en cuanto a las declaraciones, que no se transcribersen también declaraciones para que no haya violencia, como por ejemplo el otro día, pasó con lo que comentó en ese caso, de los cuatro goles que había recibido el Real Oviedo, que no lo dijo con ningún aspecto en general, pero ya parece que como que se quiso sacar un poquito de tiesto. Bueno, yo creo que esas declaraciones de Carmona, si no son previas, bueno, al finalizar el encuentro anterior a este derbi, no salen en ningún medio de comunicación, el tema es que las hace, una vez concluido ese encuentro, y en la previa de un derbi. También hay que decir que ayer hablaron, no estuvieron juntos los dos capitanes, tanto del Real Oviedo como del Sporting de Gijón, y Toche, por parte del Real Oviedo, bueno, llamó la atención sobre todo a sus aficionados, que esto es un derbi, que cada uno anime a su equipo, que los jugadores de ambos conjuntos van a poner por su parte lo máximo para ganar el encuentro, pero que lo que pedía principalmente, es que no hubiera incidentes. Así que creo que es lo que se tiene que seguir. Tenemos que ver, no solamente las guerras o las luchas que va a haber en el terreno de juego, sino también las luchas de banquillos, porque tenemos que volver a recordar que los dos técnicos se han salvado in extremis, sobre todo, como decías tú, Rubén Baraja, con ese empate que consigue Carmona in extremis en el anterior partido, y los dos están en la cuerda floja. Así que una derrota contundente por parte de cualquier conjunto puede ser crucial para su destitución, y sobre todo si se hace contra el eterno rival, en este caso, entre el Oviedo y el Sporting de Gijón. Pues sí, yo creo que el que quede derrotado creo que va a ser destituido, o bien Danquera con el roguedo, o muy tocado, veremos ahora obviamente con ese si queda empate en el marcador. Así que bueno, acabamos con este repaso que hemos hecho sobre la Liga 1-3, queríamos analizar cómo están algunos de los equipos de la segunda división, sobre todo centrados en Alcorcón, en el Granada del Deport, también ese derbi asturiano, y bueno, pues ahora vuelta de pausa, vamos a hablar rápidamente del Real Valladolid, del equipo Blanqui-Violeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para terminar con el mundo del fútbol, vamos a hablar del Real Valladolid, del equipo Blanqui-Violeta, en el que ha renovado Nacho Martínez hasta 2022, el lateral izquierdo, que hemos hecho un artículo sobre él, en playpucera.es, también Tony Villa ha recibido el premio al mejor jugador Moao 5 estrellas del mes de octubre, así que también está enhorabuena el jugador murciano Tony Villa, que es uno de los mejores jugadores de primera división, obviamente del Real Valladolid, y bueno, hoy ha hablado Nacho Martínez en ese acto de renovación, junto con el director deportivo Miguel Ángel Gómez, y ha dicho el director deportivo Miguel Ángel Gómez, entre otras cosas, que bueno, la renovación de Carrero está un poquito complicada, es verdad que todavía no está descartada, porque tiene muchas ofertas de equipos de Champions League, por ejemplo, o de UEFA, como es el Sevilla, el cuadro andaluz, y bueno, pues que también se quiere comprar a Dani Verde, a jugador italiano, y que la llegada de un delantero en el mercado de invierno, pues que verán a ver cómo está en el 1-1-8, pero que obviamente también puede hacer falta un delantero, aunque también ha dicho que no se ha podido ver mucho en delantera juntos, tanto al delantero turco en el 1-1, como al delantero croata, Duyechop. Bueno, aparte de lo que has comentado, de la renovación de Nacho, que ya ha sido oficial, la complicada renovación de Carrero, porque tiene muchos equipos detrás de él, pero sí que también ha hecho hincapié, en principio, que solo saldría con el previo pago de la cláusula, el ejercitar la opción de compra de Dani Verde, hay otro jugador que puede ser el siguiente en renovar, y que además hemos hecho un artículo sobre él el otro día, hace un par de días, así que en este caso Michel Herrero puede ser el próximo en renovar después de esta renovación de Nacho Martínez. Creo que sería una gran noticia que también renovara Michel Herrero, porque es uno de los jugadores más importantes del equipo baísoletano. Y bueno, en cuanto ha renovado a Nacho Martínez, pues ha hecho especial hincapié en que siempre ha sido su primera opción que da San Araba de Olí, también le diría que si esto se lo preguntan con Luis Taza San Pedro, a lo mejor no va a su primera opción, es verdad que desde la llegada de Sergio González todo ha cambiado para Nacho, él ha considerado que ha sido muy valorado en este club siempre, que incluso en aquellos momentos en los que no ha jugado le ha servido para aprender cosas positivas, y bueno, pues nada, que estaba encantado de seguir aquí, y que bueno, y espera que se mantenga en primera división muchos años, porque además, ahora mismo, es uno de los jugadores titulares indiscutibles que prácticamente lo ha jugado todo con Sergio González. Sí, pues lo decíamos en ese artículo que hemos hecho esta mañana, que lo que ha cambiado, como cambia la vida, en este caso en el mundo del fútbol, hace un año, en el mes de noviembre del 2017, Nacho no contaba para nada, ni siquiera en las convagatorias de Luis Taza San Pedro, fue llegar Sergio González, empezó a dar confianza, fue un jugador importante para el ascenso también del Real Valís, y ahora está siendo jugador clave, jugador importante, jugador titularísimo para Sergio González y este equipo de la primera división del Real Valís, así que esa renovación de Nacho Martínez, del albambino al futbolista italiano y también pendiente de saber qué pasa con la más complicada renovación de Fernando Calero, y también hay que hablar en cuanto a lo deportivo, que mañana hay partido amistoso, partido de trofeo Ciudad de Valladolid, también hay otros trofeos como el mítico Teresa Herrera, que también se ha disputado y se ha disputado otro partido en Rosasuna a la vez que ha ganado 0-2, también se ha disputado un Alcorcón, creo que Leganés, bueno, hay muchos partidos o Alcorcón, creo que era Alcorcón Leganés, y bueno, pues en este caso el Real Valís que va a jugar el trofeo Ciudad de Valladolid mañana jueves a las 6 y media tarde está de José Zorrilla frente al Lille, el conjunto francés que está segundo clasificado en la Liga Francesa, así que es muy buen equipo, y para ello pues hay jugadores del filial Blanquilleta como Raúl Navarro, como Miguel de la Fuente o como Kuki Salazar, que a mí me dejó grata impresión en los minutos que disputó frente al Mayor, que en Copa del Rey. Bueno, pues hay que decir que Sergio González ha hecho la convocatoria para ese encuentro, ausencias del primer equipo, Javi Moyona, lógicamente porque está de baja, tampoco han sido convocados ni Daniel Verde, ni Kiko Olivas, ni Enes Unal, ni Salizud e Ibi López, que estos también están Daniel Verde porque está con su selección de Italia, Sub-21 y Enes Unal porque está con Turquía. Y Kiko Olivas, bueno, pues yo creo que viene de una lesión y hay que, bueno, pues darle un poquito de descanso, así que los convocados son Joel Masid, Antoñito, Joaquín Moy, Calero, Guitian, que vuelvan a la convocatoria, Nacho, Luismi, Borja, Oscar Plano, Rubén Alcaraz, Anuar Kotan, Toni, Michel, Keiko, Leo Suárez, Duje Chot, Miguel de la Fuente, Raúl Navarro y Zalazar, como decía mi compañero, estos tres últimos jugadores del filial blanquibrieta. Pues sí, pues esa es la convocatoria con todos los jugadores disponibles quitándolos lesionados y los que están con la selección, como decimos, con la selección Enes Unal, el turco y Daniel Verde con la selección Sub-21 de Italia. Y por último, un horario que se ha sabido hoy, previo a las vacaciones navideñas. Justo el día de la Toría de Navidad. Sábado 22 de diciembre, horario 9 menos cuarto en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Real Valladol. Pues el último partido del año competitivo de la Liga para el Rally en un campo incomparable como es el nuevo San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao y como decimos, mañana se partió 6 y media en Zorrilla contra el Ligue Partido del Trofeo de Valid también se va a televisar en gol, televisión en abierto. Así que ya dejamos el mundo del fútbol y rápidamente después de esta pausa vamos a seguir con el deporte pero en este caso nos vamos a centrar brevemente en el partido que tiene que jugar en dos horas aproximadamente el Recueta Jaticolid Derby de Castielón frente a la de Mar, a Banca de Mar de León. Seguimos en directo aquí en plenepuzela.es son las 6 y 27 y ya dejando el mundo del fútbol mundo de polideportivo Bayis Ovetano con el Recueta Jaticolid como decimos en dos horas tiene partido en León el Derby de Castielón a Banca de Mar de León en Recueta Jaticolid Derby apasionante Derby seguro que igualado y vamos a escuchar al técnico Bayis Ovetano David Pisonero en esta previa. Que ha hecho especial hincapié en que no quiere meter presión a su equipo que tienen que ir relajados a jugar el encuentro y que bueno pues que si se pierde tampoco pasa nada así que escuchamos a David Pisonero en esta previa frente a la de Mar de León a competir como en cada partido claro que vamos si algo hemos ganado es que competimos en todos los campos vale es que creo que nos falta igual un poquito de solidez en casa que antes a lo mejor teníamos pero también antes no teníamos competición fuera y ahora la tenemos pero si vamos a competir evidentemente no vamos a a escatimar en el partido te iba a preguntar ¿qué equipo vas a llevar? ¿qué equipo vas a llevar? ¿qué equipo no va yo? Sí, voy a hacer otra no, otra es verdad que estábamos hablando ayer están demasiado tensos en casa no sabemos por qué bueno, nos cuesta saber porque en teoría tendríamos que tener el desampajo que tenemos fuera que es impresionante vamos fuera con una naturalidad fluidos incluso a veces con mucho descargo es que de verdad es así y eso nos da muchísimo punto fuera porque realmente eso es lo que hace falta fuera para ganar tener condiciones afrontar el partido de esa manera y luego tener el desampajo de saber que te puedes llevar los dos puntos en campos importantes y eso realmente hace nazar aquí al equipo de hecho algo muy sintomático son las salidas salimos y realmente al equipo le puesta acoger esa velocidad de cursero de competición en casa salen demasiado como si mediatizados o al final es verdad que puede demasiado esa presión esa presión que fuera no tenemos ojalá sigamos con ese desampajo fuera porque los puntos de fuera son los que al final te mantienen dices en casa tienes la seguridad y con los puntos de casa no tienes problemas de descenso es cierto pero los puntos de fuera son los que te dan opción a generar algo algo más de momento los tenemos vamos a intentar tenemos un calendario a todos ahora fuera de casa no vamos a intentar mantener eso pues bueno decía David Pesonero que también viene un calendario bastante difícil ahora fuera de casa y que le gustaría que el equipo también en casa jugara como fuera que parece que en Huerta del Rey están más atenazados como que están con más presión y que fuera de Huerta del Rey juegan con más desparpajo bueno con más descaro y se vio en ese partido que ganaron frente al balomano la Rioja así que esperemos que sigan hoy con ese desparpajo y puedan también hacer un muy buen partido frente a la banca de Mar de León bueno la verdad es que ni el mister ni los propios jugadores entienden por qué les está pasando eso en su terror en el juego en Huerta del Rey donde otros años se caracterizaba precisamente por esa fortaleza totalmente de acuerdo con David Pesonero que los puntos de casa en Huerta del Rey te dan bueno pues salvarte con facilidad no pero bueno si pasa ningún tipo de agobio pero es verdad que conseguir puntos fuera es lo que te da ese salto hacia arriba y es verdad que este año con David Pesonero se está consiguiendo por tanto lo que tienen que intentar es mejorar esa situación en Huerta del Rey yo la verdad es que veo un partido que aunque a priori el favorito sea la de Mar de León porque por conjunto quizá sea mejor conjunto teniendo en cuenta la regularidad que el equipo béisbetano está teniendo fuera de casa y sobre todo porque estoy seguro que los jugadores tienen esa espinita clavada del otro día en Huerta del Rey que no hicieron un buen partido y que perdieron frente el 20 a Nastasuna van a intentar sacársela así que yo veo con opciones al equipo de David Pesonero no solamente de competir como decía el míster sino también de sacar algo positivo yo veo con condiciones perfectamente que pueda el recuelto a Jaticolip incluso poder ganar en León porque es que yo creo que está haciendo muy buena temporada y sobre todo si está viendo fuera de Huerta del Rey veremos el resultado a las 10 aproximadamente sabemos cómo queda ese partido comienza a las 8 y media esa banca de Mar de León recuelto a Jaticolip partido de la Liga a Sobal así que ya dejamos todo el deporte aquí que hemos repasado en planepuzela.es hemos estado centrados en la segunda versión B con esa entrevista con el jugador Eloy Gila del Cornella grupo tercero también hemos estado hablando del repaso amplio de cómo están algunos equipos de la Liga 1-2-3 y hemos acabado también hablando del Rehavali del equipo blanqui-violeta y también cómo no de ese partido que se juega a las 8 y media en León a banca de Mar de León recuelto a Jaticolip en el mundo del balonmano y para acabar recordad visitar nuestra web planepuzela.es todo en minúsculas planepuzela.es y también si queréis información alguna sugerencia o queréis anunciar vuestros productos vuestros negocios lo podéis hacer en el correo publicidad arroba planepuzela.es y también en los banners que tenemos en los artículos la verdad es que es muy fácil como digo todos los días seguirnos a través de las distintas redes sociales y a través de nuestra página web planepuzela.es lo que decía mi compañero si estáis interesados en la promoción de vuestros servicios o de vuestros productos publicidad arroba planepuzela.es y sobre todo promociones únicas especiales vinculadas a planepuzela.es en materia de viajes en materia de camisetas tanto deportivas como no deportivas y bueno pues también algo que está muy en moda que son las apuestas deportivas bueno pues también hay promociones especiales para todos aquellos que visiten nuestra web así que os esperamos mañana volveremos un día más aquí en planepuzela.es les ha hablado Edu Sánchez y Marta Núñez pues mañana volvemos por la mañana también por la tarde con nuestra programación de planepuzela.es hablamos a los últimos oyentes Oscar Miguel Ares Carmen Fuertes auxiliadora David Zunrubia Víctor Figueroelo Luna a domingo y también Rosa García a todos ellos muchas gracias por escucharnos y nos vemos nos escuchamos en la jornada de mañana jueves sus ojos son caramelo su piel color canila tiene cuerpo de sirena sé que la voy a encontrar sus ojos son caramelo su piel color canila tiene cuerpo de sirena sé que la voy a encontrar 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 la voy a encontrar y